Celebro con mucho ánimo el evento que hoy nos ha convocado. La idea que se enmarca en su esencia es la de continuar el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos de todas las personas que habitan el territorio nacional. Como autoridades electorales estamos obligadas a la revisión constante de cada uno de los procesos que componen el entramado de mecanismos legales y administrativos que buscan garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía mexicana. Compartir experiencias y enfoques al respecto es una de las formas que toman esa revisión. Para México el momento en que nos encontramos es un hito en el proceso histórico de la construcción de su ciudadanía. Por un lado las mujeres están disputando el ejercicio de sus derechos políticos en la arena pública y privada y este hecho es el resultado de un largo trecho de lucha del que nuestras madres y abuelas han sido partes. No es casualidad que hoy los movimientos sociales más consolidados sean los que buscan la igualdad plena de las mujeres. Por otro lado las realidades que conviven fuera del círculo que contienen los valores de la democracia procedimental y representativa las que son vividas y reproducidas por las comunidades indígenas está en el camino de la desfolclorización. Los pueblos y comunidades indígenas continúan en la pugna por el ejercicio de su papel como sujetos de derecho. La consolidación de la democracia mexicana sigue en curso pero que hoy podamos nombrar a quien encabeza el órgano electoral nacional como presidenta, que hoy podamos decir que su máximo órgano de dirección está integrado de forma paritaria entre hombres y mujeres y en el que podamos contar con una mujer que en los hechos se ha comprometido con la defensa de los derechos políticos de las mujeres indígenas es un indicio que vamos en camino y no hay marcha de vuelta. En este curso de acontecimientos también confluye una nueva reforma electoral actualmente en pausa pero que a la luz de esta realidad será obligación de cada una de nosotras y nosotros asumir el compromiso de concretarla con miras a garantizar los derechos de todas las personas sobre todas de aquellas que históricamente han sido vulneradas. En los procesos que componen el entramado de mecanismos legales y administrativos que buscan garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía mexicana se entrelazan las funciones de las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y las encargadas de perseguir los delitos en la materia. Por lo tanto, la comunicación y la cooperación entre ellas es fundamental para una implementación exitosa. Trabajemos pues con la vista puesta en que nuestro éxito será medido en pluralidad efectiva de nuestra democracia. Muchas gracias. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca